Servil 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 S-E-R-V-I-L Servil Trazos T-R-A-Z-O-S Versos V-E-R-S-O-S Correcto Locuaz L-O-C-U-A-Z Correcto. Engañar Engañar E-N-G-A-N-A-R Incorrecto Lo correcto es E-N-G-A-N-A-R Engañar Dijiste E-N-J Pero ahora estábamos hablando de eso en el ensayo ¿Cuántas letras hemos inventado? ¿Cuáles letras hemos inventado? J-U-P-I-D Esta fue J J-U-P-I-D Se lo tomó bien Se lo tomó bien F-F F-F Inventé la letra atrás Esas son las cosas que pasan en Deletriando con Velocidad que entonces al irse tan rápido uno hasta inventa letras Mira, pero hiciste un número de palabras ¿Quieres saber cuántas? Sí ¿Cómo está nuestro top 12 por el momento? Mariela, ahora hiciste 5 palabras Te colocas entonces en el cuarto puesto Buen trabajo Cinco palabras No creo pasar, pero vamos a ver cómo me hago Por lo menos inventaste una letra alegre Ja Ja Ja, ja, ja Y hablando de ja Ja, bien Ja, bien En mi mente solo pienso que tengo muchos nervios Me suelen las manos Me palpita mucho el corazón Pero al mismo tiempo estoy muy emocionada Listo entonces con 60 segundos en el reloj Y a deletrear Su palabra es Surcos Surcos Z-U-R-C-O-S Surcos Incorrecto Lo correcto es S-U-R-C-O-S Surcos Javier, vos traías el mejor puntaje en Deletriando con Velocidad en juegos anteriores Pero esto es lo que pasa con este juego La rapidez nos juega algunas pasadas Vamos a ver la tabla No entras en el top 12 Ay, dije cero palabras Y normalmente este juego es muy fuerte La verdad es que me siento indignado Derek Yo tengo una especie como de trauma entre comillas con el hexágono Porque la primera vez que lo vi hice dos palabras Y tengo miedo de que eso vuelva a pasar ¿Suertudo listo? Todo ¿Terek listo? Sí Vamos entonces a deletrear Su palabra es Grises Grises G-R-I-S-E-S Grises Correcto Labrar Labrar L-A-B-R-A-R Labrar Correcto Malevo Malevo M-A-L-E-V-O Malevo Correcto Griposo Griposo G-R-I-P-O-S-O Griposo Correcto Cultivo Cultivo C-U-L-T-I-U-V-O Cultivo Correcto Abrazos Abrazos A-B-R-A-Z-O-S Abrazos Correcto Auxilio A-U-X-I-L-I-O Correcto Balizas Balizas B-A-L-I-S-A-S Balizas Incorrecto Lo correcto es B-A-L-I-Z-A-S Balizas Cerca de 45 segundos casi hicimos en el reloj ¿A cuántas llegamos? Esa es la pregunta que todos tenemos Para ver si estás en el top 12 Siete palabras Lo cual te pone en el top 3 De hecho en el lugar número 2 de la tabla Así que suertudo te trajo suerte Gracias Bueno, todos los que estamos aquí podemos quedar en el top, ¿verdad? Así que vamos a darle las vibras, las buenas vibras del día ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Bianca, bien concentrada, mucha suerte y adeletrear Su palabra es lustre 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 L-U-S-T-R-E Lustre Correcto Puesto Puesto P-U-E-S-T-O Puesto Correcto Relevo Relevo R-E-L-E-V-O Relevo Correcto Muesca Muesca M-U-E-S-C-A Correcto Parcial Parcial P-A-R-C-I-A-L Parcial Correcto Resumir Resumir R-E-S-U-M-I-R Resumir Correcto Canalla Canalla C-A-N-A-L-L-A Canalla Correcto Furtivo F-U-R-T-I-U-V-O Furtivo Correcto Elogiar Elogiar E-L-O-G-I-A-R Elogiar Correcto Genuino G-E-N-U-I-N-O Genuino Correcto Afectivo A-F-E-C-T-I-U-V-O Correcto Cadencia Cadencia C-A-D-E-N-C-I-A Cadencia Correcto Destrozar D-E-S-T-R-O-Z-A-R Destrozar Correcto Irrisorio Irrisorio No nos dio tiempo irrisorio No Pero hiciste los 60 segundos con bastantes palabras ¿Con cuántas? No, no, sinceramente Vamos a ver la tabla de posiciones Bianca Te posiciona con 13 palabras en el primer lugar de la tabla ¡Vamos Bianca! ¡Vamos Bianca! Muchas felicidades Y es el turno de Emilio ¡Hola! 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 ¡Listo entonces, Emilio! 60 segundos en el reloj Mucha suerte y adeletra Su palabra es sumiso 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 S-U-M-I-S-O Sumiso Correcto Tumbas Tumbas T-U-M-B-A-S Tumbas Correcto Nocivo Nocivo N-O-C-I-V-O Nocivo Correcto Cebada 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 C-E-V-A-D-A Cebada Correcto Crujir C-R-U-J-I-R Crujir Correcto Ocioso Ocioso O-C-I-O-S-O Ocioso Correcto Calidad C-A-L-I-D-A De calidad Correcto Honesta Honesta H-O-N-S-T-A Honesta Correcto Inusitado Inusitado I-N-U-S-I-T-A-D-O Inusitado Correcto Posible P-O-S-I-B-L Posible Correcto Segregar Segregar S-E-G-R-E G-A-R Segregar Correcto Vertiente Pendiente P-N-D-I-E-E Se nos fue el tiempo No, no, no importa No importa No importa No importa No importa No importa Dice Emilio Porque completamos las Palabras que pudimos en 60 segundos Oh my God Si tenia razón Buen trabajo Te colocas en el tercer lugar El caballero de las boinas Oh my God Que elegante Oh my God Que elegante Benjamín Bueno, el tema de la boina Es toda una historia Empecé Empezó Por esas cosas que a uno le dan ya Ya grande, verdad Que me vi la boina por ahí Y me la puse A Benja le encantó después Y el día de la audición Recuerdo Recuerdo que se la puso Y así Como suerte Vamos a poner 60 segundos en el reloj Mucha concentración Y adeletrar Su palabra es Acoger Acoger A-C-O-G-E-R Acoger Correcto Abrumador Abrumador A-B-R-U-M-A-D-O-R Abrumador Correcto Avenir 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 A-V-E-N-I-R Avenir Correcto Negativo Negativo N-E-G-A-T-I-V-O Correcto Repudiar Repudiar R-E-P-U-D-I-A-R Repudiar Correcto Vergel Vergel V-E-R-G-E-L Vergel Correcto Vigilante Vigilante V-I-G-I-L-A-N-T-E Vigilante Correcto Origen Origen O-R-I-G-N Correcto Aspirar Aspirar A-S-P-I-R-A-R Correcto Zafiro Zafiro S-A-F-I-R-O Zafiro Incorrecto Lo correcto es Z-A-F-I-R-O Zafiro Bueno De por sí De por sí lo importante es comprobar el siguiente programa Todos pasaron al siguiente programa Yo tranquillito Eso es muy bueno todos tranquilos porque todos estaban en el siguiente programa Vamos a ver cuántas palabras hizo Benjamín Acá tenemos la tabla de posiciones Nueve palabras lo cual lo coloca en el cuarto puesto Buen trabajo Benjamín Gracias A mí me han dicho que vos trajiste siempre tenés chistes preparados De obvio Obvio Ok José Gabriel Estamos listos para tus 60 segundos Sí Vamos a deletrear con velocidad Y pronunciadora empezamos de una vez A deletrear Su palabra es balada Balada B-A-L-A-D-A Balada Correcto Agobio Agobio A-G-O-B-I-O Agobio Correcto Lluvioso L-L-U-V-I-O-S-O Lluvioso Correcto Redimir ¿Me puede repetir la palabra? Redimir Redimir R-E-D-I-M-I-R Redimir Correcto Descaro Descaro D-E-S-C-A-R-O Descaro Correcto Desolado D-E-S-O-L-A-D-O Desolado Correcto Dudoso Dudoso D-U-D-O-S-O Dudoso Correcto Gentil Gentil G-E-N-T-I-L Gentil Correcto Viraje Viraje V-I-R-A-J-E Viraje Correcto Lactosa L-A-C-T-O-S-A Lactosa Correcto Glacial 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 Tiempo Se los había acabado Pero de ahí O sea De ahí De ahí No pasa nada Ya todos pasamos al siguiente programa Así que Así que No worries Exacto Exacto Tienes toda la razón Deletraste muchas palabras Ya vamos a ver la cantidad inmediatamente Diez palabras de José Gabriel Te colocas en el cuarto puesto Así que Muchas felicidades Me hubiera gustado hacer más Pero Le voy a hacer labia Elena Es tu turno De deletrear con velocidad Así que Pasamos al hexágono Vamos a poner 60 segundos en el reloj Elena Lista Y a deletrear Una de mis pasiones es tocar piano Y esta idea comenzó hace aproximadamente un año Lo que yo siento cuando yo toco piano Es una felicidad Porque yo siento que yo me relajo Si hice una temporada de exámenes Yo toco piano y yo me relajo A mi me gusta cantar desde que tengo 3 años A mi también me gusta cantar en la iglesia El coro de la iglesia Y es muy bonito cantarle a Dios Porque no cualquiera tiene ese don Y no cualquiera se anima Bueno, él es una niña y muy dulce Elena y yo nos llevamos muy bien Pasamos muchos momentos juntos Divertidos Y hasta me atrevería a decir que soy el favorito de Elena Bueno, eso sí es cierto Yo amo a los dos Pero... De verdad, yo tengo como una conexión Súper grande con mi papá Yo le voy a confesar Que yo amo a Elena con todo mi corazón Es mi nieta mayor Le gusta mucho estudiar con abuela Ella la semana de examen Sobre todo cuando tiene que estudiar matemáticas Ella me dice Abuela, puedo ir a tu casa Y yo encantada, ¿verdad? Y ahora en ese tiempo Que está en ese programa Tan importante de Canal 7 Estoy súper orgullosa Bueno, otra cosa que ustedes no sabían de mí Es que a mí me gusta mucho cocinar Específicamente hornear Y mi mamá es la que me está enseñando a hornear A mí me encanta hacer galletas Pasteles, cupcakes De todo lo que ella hace A mí me gusta aprender de ella Ya las galletas están listas Al igual que yo para esta noche Su palabra es Pliego Pliego P-L-I-E-G-O Pliego Correcto Imantar Imantar I-M-A-N-T-A-R Imantar Correcto Sosegar Sosegar S-O-C-E-G-A-R Sosegar Incorrecto Lo correcto es S-O-S-E-G-A-R S-O-S-E-G-A-R Sosegar Era con S Yo esa me la sabía porque mi mamá me decía Sosieguesse muchacho Ya, sosieguesse Vamos a ver cómo nos fue en la tabla de posiciones Elena, a continuación vemos cuántas palabras hiciste Tuviste 10 segundos para letrar un poquito tiempo Pero te dio tiempo de dos palabras que te pone en el top 12 Así que por el momento vamos bien Elena, buen trabajo Vamos, Isaac Vamos, guapo, vamos Edgar Sí Cómo los integrantes de aquí Que Oliver, Derek, Gael y yo tenemos canal de YouTube Vos también tienes canal de YouTube ¿Y de qué trata el canal de YouTube tuyo? Eh, de geografía De geografía, ah, porque a vos te encanta la geografía, ¿cierto? Sí A mí me enseñó una capital que se llama Guagudugú Ah, muy bien Que todo esto lo podemos aprender en el canal de Isaac, entonces Isaac, estás listo con 60 segundos en el reloj para deletrear la mayor cantidad de palabras correctas Así que, concentrado y a deletrear Su palabra es Pesaje Pesaje P-E-S-A-J-E Pesaje Correcto Plazo Plazo P-L-A-S-O Plazo Incorrecto Lo correcto es P-L-A-Z-O Plazo Era con Z, íbamos apenas empezando Vamos a ver, Isaac, entonces la tabla de posiciones Hicimos una palabra Hicimos una palabra, no nos colocamos en el top 12 Bien, papi ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Isaac! ¡Adelante, adelante! Seguimos deletreando con velocidad y Cristina me estabas diciendo algo, ¿qué me estabas diciendo? Que ya quiero deletrear Pues vas a deletrear ya, entonces, porque pasas del hexágono y es tu turno ¡Ay, no practiqué el del hexágono! Porque estaba inmune Bueno, no importa Ojalá que me vaya bien como en el ensayo Me he esforzado mucho Y pronunciadora, Adelante Su palabra es traste Traste T-R-A-S-T-E Traste Correcto Febril ¿Me la puedes repetir, por favor? Febril Febril F-E-B-R-I-N Febril Correcto Asinar Asinar H-A-C-I-N-A-R Asinar Correcto Verdoso Verdoso U-V-E-R-D-O-S-O Verdoso Correcto Usurero Usurero U-S-U-R-E-R-O Usurero Correcto Acarreo Acarreo A-C-A-R-R-E-O Acarreo Correcto Acertar Acertar A-C-E-R-T-A-R Acertar Correcto Alivio Alivio A-L-I-V-I-O Alivio Correcto Impuesto Impuesto I-M-P-U-V-E-S-T-O Impuesto Correcto Maceta M-A-C-E-T-A Maceta Correcto Tiempo Segunda vez que completa el hexágono Muy bien, Cristina, deletreaste la palabra impuesto. ¿No te dio miedo? No A mí me da miedo esa palabra Bueno, si me dan un impuesto con el dinero que tal vez me ganes ¡Aaah! ¡Aah! Pues fue el tiempo que fija bien la visible Vamos a ver cuántas palabras hiciste, Cristina, tuviste 60 segundos ¿Te pusiste en el top 12? ¡Sí! Con 10 palabras estas en el puesto número 5 Así que, felicidades, buen trabajo, Cris Ya estaba ahí y lo único que pensaba era que la palabra me iba a tocar y que me fuera bien, y me fue bien. Marcelo, mucha suerte, mucha concentración, 60 segundos y a deletrear. Su palabra es alegar. Alegar, A-L-E-G-A-R, alegar. Correcto, plagio. Plagio. Alto, plagio. Plagio, P-L-A-G-I-O, plagio. Correcto, fiscal. Fiscal, F-I-S-C-A-L, fiscal. Correcto, ocasional. Ocasional, O-C-A-S-I-O-N-A-L, ocasional. Correcto, vivesa. Vivesar. Vivesa. Vivesa. V-I...